Este tema va dedicado para todos aquellos que tienen un ángel Yo tengo dos ¿Tú cuántos tienes? Yo no veo el futuro Solo quiero tenerte aquí Conmigo yo necesito aquí No pienses, no pienses Si mañana vamos a amarnos hoy Ahora es el momento de vivir Mi vida es yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla, brilla, brilla Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón Yo no quise decirte lo que no querías saber de mí Tenía miedo sin ti Pero tú, tú Me enseñaste A enfrentarme a la realidad A la verdad La realidad A la verdad Mi vida Yo trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla, tú eres un ángel Que alumbra mi corazón Un ángel 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 Un ángel